Bien, este es un problema que tengo que resolver. Lo bueno de todo esto es que uno de mis lugares favoritos ya abrió que es El Barbero. El Barbero para mí es lo máximo. He estado viniendo aquí ya por casi dos años y aquí me siento a gusto. O sea, la música, el ambiente, el trip, todo, todo me encanta, me encanta, me fascina, amo este lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, esto fue un poquito de mi visita en El Barbero, así quedó perfecto. Me encanta el lugar, la música, el servicio. Apenas tú entras te dan tu traguito, tu café, tu té, tu soda. Y bueno, solo quería compartirlo con ustedes. Bye, love you.